¿Qué rollo gente? Espero que se la pasen de lo mejor en el video del día de hoy Porque van a mirar el nivel de una PC contra otra PC Así es gente, el día de hoy voy a jugar yo en PC Porque como algunos días anteriores subí un video jugando en PC Y a muchísima gente le encantó, a otra gente no le encantó Pero bueno, vamos a hacer un tipo serie jugando en PC y el móvil Hasta que uno de ustedes elija en qué dispositivo al final voy a jugar algún torneo de celica Gente, sinceramente espero que les vaya a gustar este video, yo sé que les va a encantar Dimos unos tiros super increíbles con AM10 y con UMP a 500 de vida Incluso también jugamos un PVP a 200 de vida contra una PC Así que pues nada, disfruta del video completo Les mando un besito y nos estamos viendo en un próximo video Chao, chao Bueno gente, como ven, hice una sala abierta y se metieron personas Que realmente el video iba a ser de otra manera, ¿no? O sea, el video yo quería que entrara una persona de un clan reconocido Pero aquí llevo bastante tiempo la verdad y no he encontrado absolutamente ninguno Pero voy a dejar esa PC que la verdad pues se mira, pues que es insana, ¿no? Y quiero calar el PC contra PC A lo mejor esa PC ya tiene mucho tiempo Mira, hasta dice que configuración y optimizaciones al Instagram, ¿ok? Entonces yo creo que esta persona pues ha de ser bueno, ¿no? Vamos a poner unas olillas de Pepeciño Bueno, déjame quito este Me voy a poner a... ¿Quién? A Yato, porque no traigo a Yato Vamos a ponernos a Yito Vamos a poner a Wolfram y a Yato Yo sé que Wolfram no sé de usar gente, pero mi 24 Pero pues me la suda y me la voy a poner Vamos a ver que Rocky evaluó, no encuentro a Yato ¿Dónde estás? Aquí está Y vamos a ponernos esto Uf, literalmente andamos pero chetados Vamos a ver que tal esta PC pues, ¿eh? Vamos a ver que tal Normalmente las personas piensan que soy falso Porque pues estoy en un clan que... Pues estoy en un clan reconocido Estoy en un clan que se llama Desgraciados ¿Por qué? Pues porque la cuenta no es mía Me la prestan Y pues nada, gente Se encerró, ¿por qué? Porque yo creo que está grabando ahí Jugando contra Ángel V.O. Y esto pasó Casi siento que ahorita que está abriéndolo Vea, ya Inicia grabación Inicia grabación Lo que no sabes es que lo voy a dejar Le voy a hacer papita, bro Papi Usted vendrá configuración Pero yo soy insano de nacimiento A mí póngame un... Un Xiaomi No modificado Y le voy a pegar todo rojo La gola del sapo Primer rojito Prínco Prínco Me lo pegó Pero no hay peor Le agarro la reversa Prínco Salgo por acá Juega mucho A no rushear Salimos por aquí Por derecha Ese era el tiro Pero no se lo pegué Ese también era el tiro La gola del sapo Uf, buenísima Me pegó un rojito Pero como que O sea, como que realmente Como que sí levanta la mira Porque casi no me pegó amarillos Yo sí le pegué uno que otro Porque también me paso de exótico, gente Pero bueno Aprovecho para decirles, gente Que sí voy a ir al directo de Celica Yo sé que muchos de ustedes Están viendo este video Y se van a emocionar Pero cuando yo Ah, sí, mira Usó un MP Ay, me quedé trabado Ok, le pegué Un 7-7 ahí Prínco hacia acá A un tiro Y le voy a meter un todo rojo Con un M10, eh Un todo rojo, pa Uf, pensé que le había pegado Un todo rojo con el medio Pero fue con un MP Pongo mucho hielo Y pego mucho rojo A un tiro Es que se había salido Como que se había bullido, gente Pero ya Todo fine Ok, todo fine Brinco por aquí No sale No me morí Uf Le pegué uno rojo Pero rico, ¿no? No sé si me conozco Pero igual me voy a preguntar Ahorita que si conoce Ángel Veo, vea Capaz y si Uy, se prendió Le di un besito ahí Aquí han dos balas Vengo por acá Quito la Toma Ay, pensé que le Uy Me empezó a pegar puro rojo Ya, eh Ya me morí Vamos a correr poquito, pa La del MIG, MIG Ah, me quiero matar a un CP, gente No te la creo Me quiero matar a un CP Si lo mato esta ronda Voy a agarrar su CP Y en la próxima Yo lo voy a matar a él, eh Se los juro Voy a agarrar su CP A ver Uy, no la puedo agarrar, bro Pero se prendió mucho, eh Me empezó a pegar mucho rojo Ya, güey Viene ese tiro, gente Saco la UMP Le pego un rojito No le pegué ni uno Pero rusheo No sé cómo le pegué Ese tiro, bro ¿Cómo lo voy a dejar 7 a 0 Una persona que vende Sensi, pa Y configuración Pa que vean también Y no anden comprando Nada más por comprar, güey Esta persona Ahí en su descripción Dice que él vende configuración Y que no sé qué Que en su Instagram Y la fregada Hermano, yo creo que Le voy a vender la mía Yo a usted Porque la venda esa No, mentira, mentira, gente No hay que Discriminar el trabajo De otra persona Vamos a tratar de pegarle Un todo rojo con M10 Un todo rojo Trinco Tengo un besito Cargo Salgo Me morí Me moriste Se me acabó la distancia Retrocese un poco Brinco hacia la derecha Y me matan y pedo Yo quiero sacarle Un tiro exótico Uf, buenísima Yo quería sacarle Un tiro como el de ahorita Un tiro exótico Buenísima, papi Buenísima Le pegamos El primer rojito Uy Me morí ya, güey No hay que correr No hay que correr Viene por aquí Se va a venir de frente Porque está desesperado Por matarme, bro De frente Ay, ahí era Toma Ay, como lo hay Para con un CP, bro Tengo que dispararle Con un CP Porque ya O sea, ya Hace cuenta que me regalé Mucho ahorita Perdón, esta ronda Tiene que ser de él Más bien, ¿no? A menos de que saque Un tiro aquí Pasado de lanza Un tiro Uy, ¿cómo no se murió Con ese tiro, güey? ¡Puah! ¡Uf! ¡Uf! Y recontra ¡Uf! Le pegué tanto rojo Que no sé por qué Contó ahí Que le pegó un amarillo, gente ¡Cielos hermanos! Me ha crecido Dejó a otra sala, ¿no? Le digo que le doy Otra salita, ¿ok? Otra, pero Solo M10 Va Va a poner solo M10 Va ¿Podemos jugar una A 200, hermano? Va Se vale un EP Bueno, a 200 de vida Dice el DPC, gente ¡Cielos, bro! ¿Qué es lo que está pasando aquí, hombre? Bueno, vámonos ¡Nice! ¡Nice! Es que les dije El vato es jugador de compa Yo ya sabía ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! No, se me paralizó esto, gente No te la creo, perro Se me paralizó esto, gente ¿Por qué se me va a paralizar? La Sensi ya no va a ser la misma, gente Pero vamos a tratar de Vamos a tratar de pegar Pero desde una vez Les estoy diciendo La Sensi ya no va a ser la misma O sea, literal Cuando una vez te saca el juego Te bota Ya no es la misma la Sensi Vamos a ver si no me mató Sí me mató, güey Ya ven como Hasta se Es que a lo mejor Ustedes no ven que se me laguea Pero se me laguea, en serio Se me laguea, gente Qué asco Se me está lagueando, bro ¿Por qué? Y se me laguea O sea, cuando les digo Que se me laguea Se me laguea, güey Uf Se mamó, güey El vato se mamó ahí, güey Y es que Miren, ya se me volvió a paralizar, güey El juego Qué asco, perro A ver si no me mató otra vez, güey Que no me voy a matar, güey Si me mata es una ratota, la neta Es más, si me mato me voy a salir, güey Y que se quede así Porque es que Cómo me voy a matar así O sea, güey Tiene ventaja el perro Let's go, baby Entrame, entrame Creo que si me saca tres veces Ya no entro, eh Si me vuelve a sacar Ya no entro Ajá, como que pone pared Y se brinca hacia atrás Va a disparar A que yo dispare primero Pero pues obviamente No voy a disparar primero Aquí brinca Me morí Ah, pensé que me iba a morir, gente Se me trabó todo No sé si vieron ahí No, gente Va a ser imposible ya, güey Se me laiga mucho la PC Ojalá que no me vuelva a sacar Del juego, güey Porque si me vuelva a sacar Ya sería una mamada Vamos a darle Es que me va Me va muy mal ya, güey No quiero que me gane, güey Buena Oh, sí, con un EPS Yo creo que sí le gano No, se me volvió por alisar Perro, rápido, rápido Rápido, rápido ¿Por qué me pasa esto a mí? Ok, vamos a esperar Vamos a esperar, gente Vamos a esperar, vamos a esperar Vamos a esperar Por favor, que no me va a matar No me va a matar, cabrón No me mates No vas a matar, burrudo Además, le voy a decir Se me... Se me... Creo que ocupa una... La decir Creo que ocupa una optimización, ¿no? Le voy a tener que decir Uy, no le contó Falta de misterio Ya no le vayan a contar, gente Vengo por aquí Vean cómo se me laguea esta chingadera, güey No, no le vayan a contar No, ahí me regalé, güey Me esperó atrás del hielo Y tacas En un torneo sí sería como que Cielos, bro Pero ¿qué está pasando? El Anker se está aquí llevando hacks Van a decir Los del... Los del directo Vamos a meter un Conron Que buen tiro me metió ahí, güey Por andar full rush Según yo 6 a 6 Esto se puso interesante y rico Bueno, esto se pone interesante Esto se puso interesante y rico, gente Una hora después 6 a 6 Señoras y señores Llevo la de media sen... Mi hermana está cantando No, güey ¿Por qué me pasó esto a mí, güey? ¿Y por qué en última ronda? Y ahorita estoy estresado No me quiero imaginar Que me llegue a pasar esto En algún torneo, gente Sería algo increíble, ¿no? Que pasara Y se me ponen los hielos Es que es un asco esto, güey ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No! ¡Es que se me trabó! ¿Por qué? Bueno, gente Pues nada Espero que les haya gustado este video Si les gustó Aquí calamos Pues el nivel que tengo Yo a 500 de vida Contra el nivel que tiene Él a 200 de vida Así que pues nada Espero que les haya gustado el video Sinceramente A mí me encantó demasiado Dejen su like Suscríbanse Les mando un besote Y nos estamos viendo En un próximo video ¡Chau, chau!